Decenas de migrantes se amotinaron la madrugada del miércoles en una estación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana. La Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad públicas locales llegaron a calmar el disturbio. El personal de la Cruz Roja ayudó a las personas afectadas por el incidente. Medios locales informaron que un grupo de personas irrumpió en la estación para incitar a los migrantes retenidos en celdas a sumarse a una protesta. Los inconformes pedían que los migrantes venezolanos no fueran deportados ante las restricciones migratorias anunciadas por el gobierno de Estados Unidos la semana pasada. Las devoluciones de migrantes forman parte del plan anunciado por los gobiernos de Estados Unidos y México, según el cual la Casa Blanca aceptará hasta 24 mil migrantes venezolanos que se inscriban de manera adelantada en el programa y lleguen por vía aérea. Ante el nuevo plan de la Casa Blanca, el gobierno mexicano dijo que sólo admitiría temporalmente a algunos venezolanos que sean expulsados en virtud del título 42, la medida con la que se retornó a más de 2,3 millones de migrantes desde marzo de 2020. La cifra final dependerá de la capacidad de México para acogerlos y de la gente que se incorpore al nuevo programa. Rosalba Ruiz, Associated Press.